Esto de cambiar a veces solo de posición los muebles ya le da un ambiente diferente, ya le da una armonía diferente a su hogar. Lo importante es que esté feliz donde viva y para eso también consultarle a los miembros de la familia qué es lo que les gustaría hacer. Pero cuando usted decide hacer algún tipo de cambio también tiene que prestar atención a otros detalles que son más importantes incluso que dónde va a poner el mueble o qué color va a poner a sus paredes. Y tiene que ver con las instalaciones eléctricas, por eso hemos decidido invitar en este caso a Jorge Medranda, él es técnico de Conelza que nos va a contar un poquito sobre estas precauciones que debemos tener. Bienvenido Jorge. Muchas gracias, para nosotros, para Conelza es muy importante la ciudadanía. Y lo decíamos, bueno queremos cambiar de lado las cosas, queremos pintar la pared, pero a veces nos descuidamos un poco de esta parte eléctrica. Por supuesto que sí, nosotros vamos, a partir de que una vivienda o un departamento ya tiene aproximadamente unos 10 años, un poco más, nosotros ya recomendamos hacer una verificación de todos los elementos electromecánicos. ¿Eso qué quiere decir? Tomacorrientes, interruptores, el cable eléctrico, los breaker, las boquillas, los focos. 10 años aproximadamente, ¿esto porque con el uso se van deteriorando o porque salen otras cosas mejores? Con el uso como todo elemento tiene sus años de funcionamiento y lógicamente los departamentos, las casas de antes no tenían tanta carga eléctrica como tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos el tema del router, tenemos los cargadores de teléfono, tenemos nuestras computadoras, tenemos nuestros portátiles, entonces eso va generando un aumento de corriente. Estamos viendo imágenes en este momento también de instalaciones que sufrieron algún tipo de daño de inconveniente. Por ejemplo, la que estamos viendo en este momento, Jorge, ¿a qué hace referencia? Bueno, esa es una conexión de una cajita de empalmes que lógicamente no vemos... Sí, ahí tiene el zoom bonito. Sí, ok, esa es una caja de empalmes donde se están uniéndose todos los cables que así deberíamos realizar nosotros una instalación eléctrica. Ahora, podemos ver que por afuera, digamos, vamos a tener esto, que es el tomacorriente, ¿no? Así se le conoce. Y está muy bonito, limpiecito, pero ¿qué está pasando atrás de la pared? ¿Cómo podemos saber eso? Por supuesto que sí. El primer paso que nosotros recomendamos, primeramente vamos a bajar los breakers. ¿Qué significa? Vamos a dejar que... vamos a bloquear el paso de corriente a nuestra casa, vamos a desconectar. Primero, ¿qué es buscar la seguridad? Buscar sobre todo la seguridad. Lógicamente, sacarnos el reloj, los anillos, alguna cosa así. ¿Por qué? ¿Son conductores de la electricidad? Por tema de seguridad, por supuesto que sí. Usted está puesto hoy guantes, a pesar de que no está haciendo la actividad, pero es para mandarle un mensaje claro también a la gente que se encuentra en casa. ¿Qué tipo de guante es? Bueno, es un aislado prácticamente, es un sintético, pero que nos ajuste, que nos sintamos cómodos sobre todo. ¿Dónde conseguimos este tipo de guantes? En cualquier ferretería. En las ferreterías, perfecto. Bueno, entonces, el primer paso que podemos hacer es, lógicamente, nuestro tomacorriente. Vamos a proceder a sacarlo de donde está el cajetín. Al darnos la vuelta, nosotros vamos a verificar nuestros cables que están. Por ejemplo, nosotros hemos traído un ejemplo de este tomacorriente. Ese es de los bien antiguos ya, ¿no? Bueno, no es de los tan antiguos, pero bueno, es un tomacorriente que, como podemos ver, nosotros ya sus bornas, sus conexiones, ya están bastante deterioradas. Se han recalentado el aislamiento, el aislamiento ya va perdiendo su propiedad y hace que los cables se vayan quedando desnudos. Y eso implica, lógicamente, un riesgo de un cortocircuito y, por ende, tal vez un incendio. Un incendio, perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? ¿De qué es lo que nos estamos descuidando? Lógicamente, nosotros, en nuestras viviendas, siempre, cuando vamos aumentando, vamos conectando a más cosas, escuchamos a las personas que dicen, me ha saltado el ureque. Claro que sí. Lógicamente. Entonces, como todo elemento, todo elemento tiene su capacidad de trabajo y este nos ayuda cuando nos advierte que ya tenemos una alarma cuando salta el ureque. Entonces, nosotros, lógicamente, procedemos. Claro, no es que salta porque le antojó saltarse. O sea, algo está pasando para que esto suceda. Puede ser alguna. Puede haber que haya un cortocircuito. Puede ser que los cables estén ya recalentados. Significa que la capacidad de este elemento está sobrevalorado, inflándose demasiado y, lógicamente, procede a desconectar. Ese humo que está saliendo de esa conexión es una alerta, pero ya una alerta clarísima, ¿no? Por supuesto que sí. Esto significa que ya el elemento está saturado, está el paso de corriente que tenemos ahí, está, lógicamente, en muy pésimo estado y el aislamiento, pues, ya se va por bien. Jorge, a propósito de la sobrecarga, bueno, creo que aquí es más fácil identificarlo y pasa mucho, sobre todo, en tiempo de Navidad, que ponemos uno, dos encima de ese otro más, encima de ese otro más. ¿Cuántos deberíamos conectar en aparatos como este y cuántos en una regleta? Por supuesto. La capacidad que tiene este elemento para trabajar es hasta unos 12 amperios. ¿Qué significa? Que podemos conectar la televisión, el equipo de sonido, pero si ya queremos conectar más cosas como el sonido, las luces, vamos cargando más luces, vemos que está quedando más bonito, le vamos a seguir, le seguimos poniéndolos, lógicamente, estamos recalentando este elemento y puede producirse un incendio o, lógicamente, un cortocircuito. El tema de los cortapicos, lógicamente, si ya la necesidad es apremiante, tenemos que hacerlo, por favor, comprar en lugares donde nos den una garantía, no siempre lo barato y explicarle a las personas que vamos nomás a conectar para que el elemento que nos vaya a andar, lógicamente, cumpla su capacidad de trabajo y no tengamos ningún inconveniente. Claro, porque uno a veces va a la ferretería y dice, este cuesta 6 y este cuesta 12 o me voy a llevar el de 6 y tiene el mismo número de conectores. No, hay que pensar un poquito, invertir un poco más en nuestra seguridad. Sí, una cosa también importante es, cuando nosotros vamos a arrendar un departamento, vamos a comprar una casa, nosotros debemos irnos con un técnico electricista para que nos se dé cuenta cómo están, en qué situación están los elementos eléctricos, ya sea el cable, ya sea las boquillas, los interruptores, nuestro breaker, para que él valore si necesita un cambio, si necesita ordenar bien cómo está el sistema, si los tomacorrientes tienen su debida protección, todo eso. ¿Qué es este aparatito de aquí? ¿Es otra forma de breaker? Sí, lógicamente, tenemos dos tipos en el mercado de breaker, que es el breaker de Carilding y este que es para caja empotrada. ¿Igual este puede saltar? Por supuesto que sí, cumplen la misma función los dos. Perfecto, y los focos, yo creo que esta es una de las preguntas más comunes y más frecuentes, ¿cómo hago para cambiar un foco de la mejor manera? Lógicamente, primero bajamos el breaker, nos ponemos protección y ahí podemos comenzar a manipular la boquilla. Una de las cosas que siempre nos sucede en nuestras casas es que se queman los focos muy seguido, entonces siempre va a ser importante cuando nosotros vamos a hacer el cambio, verificar que la boquilla en el punto de la mitad esté bien ajustado y que no esté suelto, eso genera un falso contacto y por ende puede generar una corriente, un cortocircuito y lógicamente significa que puede quemarse el foco. Y si Jorge, yo atornillo, atornillo también se dice en este caso, si es que yo ajusto y dejo así, ya se me prende, pero no termino de ajustar, ¿puede pasar algo? Por supuesto que sí, no estamos haciendo que el contacto de la boquilla del centro no haga un buen contacto y eso genere una chispa. Jorge, muchísimas gracias por su presencia, creo que son consejos sencillos pero valiosos y le quiero dejar planteada también una pregunta que nos va a servir para la próxima semana. ¿Qué pasa si en la pared donde yo tengo uno de estos existe humedad? Lógicamente eso va a generar un cortocircuito y por ende vamos a tener un problema. ¿Primero trato la pared y después empiezo a conectar otra cosa nuevamente? Por supuesto, tenemos que hacer una verificación, una expresión de dónde está llegando la humedad porque a veces existen conexiones que no están muy bien aisladas y la humedad siempre va a generar un cortocircuito. Jorge, para las preguntas que se quedaron tal vez en el aire, que la gente quiere un poco más de asesoría, ¿dónde pueden encontrar? Claro que si nosotros en Conesa, en la Pernamericana Norte, frente a Parque Nor, ahí nos encontramos. Cualquier situación pues estamos a las órdenes. Jorge Medranda, muchísimas gracias y les anticipamos la próxima semana en nuestro segmento en el que estamos dedicándonos también a darle consejos sobre lo que sucede dentro del hogar. estaremos hablando de cómo tratar la humedad de nuestras paredes. Jorge, muchísimas gracias. Yo le dejo aquí un ratito porque me voy donde la ame ya para cerrar este programa. Hemos hablado como de todo, ¿no?